Este video es una teoría acerca de Shingeki no Kyojin, por lo cual si estás buscando una información oficial o algo similar, este video no es para eso, sino este video es para divertirnos y para sacar conclusiones y para extender el disfrute que tenemos de la obra y del manga. Por lo cual si te gustan esta clase de videos, prepárate y ponte cómodo y te recomendaría verlas al final porque en él expreso una de las ideas que he tenido acerca de cómo podría terminar la serie y cómo podría ser el fin de nuestro grandioso protagonista Eren Jaeger. Ahora sí, ponte cómodo que comenzamos con este video. Gracias por quedarte. Esta teoría toma como base lo ocurrido en el manga 120 y es pensada meramente por mí, por lo cual te voy a explicar mis ideas a raíz de todo esto. Pues bien, como pudimos ver al final del manga 120, cuando Shingeki y Eren entran en contacto, Shingeki, quien como se explica en el capítulo del manga, es el que puede utilizar el poder de la fundadora Ymir, es decir, el poder del titán fundador que habita en Eren, el cual no es más que una llave. Utiliza este poder para acceder a las memorias que habitan dentro del titán de ataque y al entrar a las memorias del titán de ataque, pues claramente entra a revivir los recuerdos de uno de sus portadores, es decir, su padre Grisha Jaeger. A través de ello podemos ver a Shingeki y Eren reviviendo y viviendo algunos momentos que fueron originalmente recuerdos de Grisha Jaeger durante su época en los muros. Pero también la sorpresa fue cuando estos recuerdos o memorias fueron modificadas por el poder del titán fundador, ya que Grisha en medio de un sueño medio despierta y reconoce a Sik como está ahora en el futuro y no como el niño que él recordaba. Por lo cual esto nos habla de que a través del poder del titán fundador, la fundadora Ymir, pueden ser modificados estos mismos momentos. Y voy a utilizar todo esto que ocurrió con Grisha para explicarte otro momento fundamental en la trama de Shingeki no Kyojin y que podría ser una pista del final. Cuando Eren Kruger le iba a otorgar el poder a Grisha, aparentemente sabía que algo extraño iba a pasar, ya que le dice a Grisha que alguien puede ver esto más adelante. Y comienza algo, supongamos que este diálogo que dice Kruger lo dice en realidad Shingeki a través de él, mientras está hablando con Eren. Le dice que forme una familia, que ame a todos, que no repita los mismos errores que su padre va a repetir en ese momento. Por lo cual es Shingeki hablando a través de Eren Kruger justo en esta dimensión invisible y Eren solo le responde una cosa. Para cumplir con tu misión tienes que salvar a Eren en mi casa. Es lo único que le importa a Eren en ese momento. El hecho de que Shingeki utilizando el poder de la eutanasia titán pueda salvar a sus dos mejores amigos. Y es por eso que esta memoria sería la cual Eren Kruger intercepta, la de los hermanos, hablando acerca de su charla final antes de regresar al plano normal después de encontrarse en el plano de Ymir Fritz. Porque nací en este mundo. Esta ha sido la respuesta que Eren le dio a Armin cuando le preguntó por qué quería salir de los muros, por qué quería ver el mundo exterior. Porque nací en este mundo. Este mundo Eren ya lo había considerado desde esa época como que alguien, gente que no conocía, le había robado su libertad al momento de crear a los titanes. Esto nos quiere decir que Eren ya había tenido la idea de que vivía en una jaula de pájaros. Que vivía en una cárcel o en algo parecido a una cárcel, a un establo de ganados, también como él lo definía. Por lo cual este mundo era considerado por Eren como algo, digamos, triste. Una tragedia. De igual forma, Willy Tibur menciona que a pesar de las condiciones de este mundo y como han tratado de mantener su paz, lo único que queda es seguir adelante. O es lo que quieren entender. Que la vida, a pesar de lo difícil que sea habitar en esta realidad, en este mundo, él no quiere morir. Por eso dice la misma frase o llega a la misma conclusión que Eren, porque nací en este mundo. Carla había mencionado que todos los que nacen en este mundo son especiales, dándole mucha importancia a esto Eren, de que todos serán especiales en este mundo, dándole un peso más grande a la vida y como debe vivirse. Pues bien, Eren, cuando está frente a frente con Ymir Fritz, la titán fundadora, y le pide su poder, después de traicionar a Sig Jaeger con el plan de la eutanasia de los titanes, le dice Yo nací en este mundo, dando a entender que este mundo es cruel. También esto lo ha dicho Mikasa un montón de veces que el mundo era cruel. Por lo cual, Eren, en caso de que de alguna manera el poder de la coordenada le hiciera caso a Eren, o él pudiese modificar algo, me parece que utilizaría su poder para modificar la historia de este mundo. Utilizaría su poder para borrar el poder de los titanes de la historia, es decir, modificarla. E incluso, como ya hemos hablado en un video anterior, pero en este, nos centraremos específicamente en los fines de una teoría y de explicar, en dado caso de que esta viñeta sea algo tan auténtico de la trama, pues bueno. Eren, utilizando de alguna manera el poder de la coordenada, eliminaría o cambiaría o reescribiría la historia al regresar al origen de todo y eliminarlo. Es decir, creando una historia alterna, donde los personajes de Shingeki no Kyojin, pues viven comúnmente. Y es que de hecho, en una viñeta de este mismo capítulo, se puede ver a Armin Friki, así se describe tal cual en las páginas extra, y a Mikasa Gótica. Esto significaría que Eren ha logrado limpiar la historia de los titanes del mundo, o ha creado una realidad alternativa, porque ese es su nombre. Y de hecho ese es el nombre que le ha dado Hajime y se llama esto. Shingeki no Kyojin a U. Y es por eso que Eren lograría crear esta nueva línea de tiempo, esta realidad alterna que coexiste con la anterior, con la finalidad de que al igual que le había dicho su madre, todos en este mundo son especiales por el simple hecho de nacer. Y pues en este mundo, un mundo como el que habitamos nosotros, con problemas comunes y corrientes, problemas que no nos quitan la vida, pues sería que el poder de los titanes reescribiría esta historia, creando esta realidad alternativa, con una especie de bucle en el cual, a pesar de que, si no ocurren los acontecimientos del origen de los titanes, ninguno de estas personas se iban a hacer, pues bueno, estas personas serían una realidad alterna en base al poder de los titanes. No sería tal cual la historia reescrita de la humanidad, porque realmente en algún punto el poder de los titanes ha logrado modificar absolutamente toda la historia del mundo que conocemos, a raíz de su origen. Pero sin embargo, esta nueva realidad alternativa, sería en base a la ya existente, creando pues esta realidad, como dijo su nombre ya muchas veces, este multiverso, pero basado en el creado a partir del origen de los titanes, el cual podría ser igual de real que están habitando los demás. Sin embargo, la realidad base en este aspecto, sería donde ocurre todo esto, y la otra realidad, sería una realidad creada en base a los deseos de Eren, en base a sus deseos de que este mundo ya no sea cruel, de habitar un mundo como el que habitamos nosotros, y en parte sería un mensaje bastante interesante de Hajime y se llama, de que el punto en el cual nacemos actualmente es un regalo, y de que realmente todos somos especiales, y que pues bueno, todos estos mensajes acerca del costumbrismo que le gustan a los japoneses a veces, acerca de valorar las pequeñas cosas y todo esto, pues bueno, podrían incluirse si exploramos esta idea, por lo cual no me parece del todo descabellada, que Hajime se llama, confirme el AU de esta manera, pues bueno, yo lo haría así, digámoslo, pero también, ¿qué ocurre con la realidad base? ¿Qué ocurre con el Eren de la realidad base? Me parece que vemos cómo se rompen los recuerdos de Eren, cómo se rompe todo esto de el titán de ataque, porque si vemos la viñeta que está abajo de Frieda, y al lado de mi casa, vemos cómo son los recuerdos del titán de ataque específicamente, porque son los recuerdos de Eren Kruger, pues bien, el titán de ataque, digamos que cerraría su ciclo, moriría junto con Eren en este momento, por lo cual el poder del titán de ataque desaparece, y Eren, a pesar de no estar muerto al todo porque no ha muerto, pues sí ha perdido este poder, y este poder regresa al día donde comenzó, y donde fue adquirido, regresa al año 845, y de hecho vemos la viñeta donde está mi casa, viendo directamente a Eren en el primer capítulo, cuando está llorando, justo después de que Eren despierta debajo del árbol, y dice que ha tenido la sensación de tener un sueño muy largo, pues bien, sería el titán de ataque Shingeki no Kyojin muriendo, y pues bueno, esto se relaciona también con el nombre de la historia, y todo esto, pues sería como Eren llorando, porque ha perdido el poder del titán de ataque, el Shingeki no Kyojin, y pues bueno, para ti 2000 años en el futuro, explicaría, digamos, este, en el hecho de el sueño de Eren, cuando Mikasa se despide completamente de él. Y pues bueno, la última viñeta, sería el resultado de la realidad base, es decir, después de la eutanasia de los titanes, si Zeke ha logrado ganar realmente, pues bueno, sería Zeke abrazando y sosteniendo en brazos, a un niño de sangre real, que ya no va a cargar con la maldición del poder de los titanes, a un niño completamente libre de esta maldición, en este caso sería el hijo de Historia, aunque también, yo creo que podría ser alguna versión alternativa, de Zeke o Eren, abrazando a su hermano de otra dimensión, diciéndole que ahora es libre, es decir, liberando a uno de sus hermanos, el punto es, que al final, alguno de los hermanos, va a abrazar a la otra versión de él, abrazando a su medio hermano en su nacimiento, y diciéndole que es libre del mundo cruel, ya que ambos han vivido la crueldad de este mundo, y ambos quieren terminar con ella, y es así como los hermanos Jaeger, terminarían sacrificándose, o uno o el otro, para salvar al otro. Para aquellos que no entiendan las realidades base, o como pueden modificarse, explicaré a continuación, algunos conceptos usando a hora de aventura. Hay reglas para esto, desear que suceda un evento, cambia los eventos antes y después de él, los recuerdos se destruirán, bebés no nacerán, mundos potenciales pueden ser evaporados, únicamente con tu deseo. Sin embargo, la realidad base, como podemos ver en el cuarto cósmico de prismo, que serían los caminos invisibles, aún existe, y aún podría ser remodificado, siendo que hay como explicó Zeke, el tiempo es infinito, es decir, no se ve afectado por lo ocurrido por nada, hasta que en este caso, el portador del titán fundador haga algo, sería así pues, que Zeke, podría observar la realidad alterna, con un mundo menos cruel, donde habita su hermano menor. Es así pues, que la realidad base donde habita Ymir Fritz, no se modifica, sin embargo, la realidad donde se desarrollan, los acontecimientos de la serie, si pueden cambiar, creando múltiples ramificaciones, pero todo viene a raíz de un único evento. El trato con el demonio de la tierra y creación de los titanes. Es así pues, que si el objetivo de Zeke es que los eldianos no puedan reproducirse, afecte a Zeke, desapareciéndolo, ya que en su realidad, jamás pudo nacer, porque los eldianos no tuvieron hijos. Si Eren desea vivir en un mundo que no es cruel, estaría creando para él mismo una realidad alterna, donde él vive como una persona común. Pero los acontecimientos que llevan a la creación de los caminos invisibles, hasta cierto punto, mientras exista alguien dentro de esos caminos invisibles, capaz de modificarlos, sigue siendo la realidad base. Lo siento, es algo difícil de explicar o asegurarme que todos entiendan. Hacía mucho de verdad chicos, que no me sentía tan emocionado, tan inspirado a hacer videos, tan contento de lo que hago. De verdad, hacía mucho tiempo, y si vienes a decirme, es que es una teoría, y que el clickbait, y que los anuncios. Chicos, hago esto porque estoy saliendo de una depresión, hago esto porque me siento feliz con mi trabajo, estoy feliz con mi tatuaje, estoy feliz con la serie. Esta serie me ha vuelto a inspirar, ya sé que estamos en el final, y no sé qué voy a decir cuando termine, realmente no lo sé, y como ya dije, voy a retomar mi vida, ahí veremos qué hacemos y tal, pero este, y después los problemas personales que tuve, como que sí me hizo caer en un bache, en el cual ya no tenía inspiración para los videos, y ahora ya la vuelvo a tener, después de como que recuperarme, vuelvo a ver cómo levanta el canal otra vez, ver cómo me levanté yo. Es increíble, por lo cual si estás pasando por un mal momento, no te rindas, y si realmente estás acá, porque disfrutas hablar conmigo, entre comillas, o sea, escucharme, comentar y tal, gracias, te lo agradezco de corazón, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco increíblemente, y pues bueno, este, estaba pensando, ya volver a regalarles cosas a ustedes, este, voy a ver si invierto unos 100 dólares, después de terminar con el, otro envío que tengo pendiente a Colombia, voy a ver si, este, invierto unos 100 dólares para ustedes, para, para comprar fungos usados, vemos qué hacemos, regalamos cosas y tal, y pues revivimos la página de Facebook, de hecho estoy buscando a alguien, a un community manager, o lo que sea, que quiera utilizar la página de Facebook, obviamente hablando de Shingeki, yo obviamente hablando del canal, a ver quién la quiere tomar, y quién quiere usarla, este, y pues ya, dejen, dejen ahí, a ver qué sale, no, pues gracias.